En la Facultad del Partido José Smith Comas de Matanzas inició este 16 de septiembre el programa de entrenamiento de la Reserva de Cuadros Políticos, en conmemoración al aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución y del Natalicio del Mártir, cuyo nombre lleva la Facultad. El doctor en Ciencias Políticas y decano de la Facultad, Clovis Ortega Castañeda, presentó los objetivos del curso, dirigidos a formar los cuadros que participarán en las tareas de perfeccionamiento del sistema político. El programa, con una matrícula de alrededor de 60 personas, durará 10 semanas. Dentro de ellas, los alumnos tendrán un mes de preparación teórica, prácticas en sus respectivos territorios y actividades extradocentes. El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo, acompañado de otros representantes de organizaciones políticas y de masas del territorio, expresó su confianza en la actitud que asumirán los futuros cuadros. Adiós.